Así aseguró el presidente estadounidense Donald Trump su objetivo ante la escalada del conflicto con Irán. Trump anunció también este miércoles nuevas y poderosas sanciones económicas contra el país un día después del ataque iraní contra dos bases donde había tropas estadounidenses en Irak. El ataque de Irán, que no ha causado ninguna baja según Trump, supone la primera respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani la pasada semana cerca del aeropuerto de Bagdad. El presidente aseguró rodeado por el alto mando militar que, tras el ataque, Irán parece haber renunciado a una mayor escalada. A pesar de ello, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, subrayó en la mañana que esto es solo el principio. Por otro lado, el mandatario estadounidense pidió a las potencias que firmaron el acuerdo internacional nuclear alcanzado con Irán en 2015, del que Estados Unidos ya se retiró en 2018, que también lo abandonen. Por su parte, Rusia y Turquía han pedido en la mañana del miércoles una reducción de la tensión en el conflicto y han reclamado a Irán y a Estados Unidos que no incendien más Oriente Medio.